vigésima copa nacional de selecciones de ofi litoral del norte el sábado a la noche partido disputado en el estadio artigas con goleada de paisandú 7 para paisandú 2 para la selección de ribera como decíamos los goles para paisandú en tres oportunidades nicolás machado uno de ellos de penal juan andrioli uno de los goles ignacio gonzález también de penal y doblete de oscar trinidades para la blanca los goles para la selección de ribera fueron anotados por pablo farías y bruno guedes 7 para la selección de paisandú 2 para la selección de ribera ayer domingo se putó el otro partido en el matías gonzález de la ciudad de artigas con triunfo local ganó la selección de artigas a tacuarembó tres tantos contra uno los goles para el equipo ganador para la selección ganadora guillermo con falonieri uno de cristian pagundes y otro de samuel duarte el gol para tacuarembó lo hizo luis ney pintado como siempre el goleador de la selección de tacuarembó 13 para artigas uno para tacuarembó como quedó tabla de posiciones de este torneo litoral norte líder la selección de salto con nueve puntos están segundos la selección de paisandú y artigas con seis puntos tres puntos tiene la selección de ribera sin puntos la selección de tacuarembó aprovechamos y continuando con selecciones absoluta nos vamos al litoral sería donde está nuestro otro representante los resultados el sábado partido disputado en el estadio auclides silva con el triunfo de la selección de liga agraria que le ganó a tranquera en el vitancur 2 a 1 agustín pereira y nicolás godoy para liga agraria alfonso muslera para la selección de tacuarembó ganó diga agraria dos tantos contra uno y ayer domingo guichón se hizo fuerte paulino barí tiene dos oportunidades el descuento penal para bella unión 12 para guichón 1 para la selección de bella unión tabla de posiciones del torneo es el líder la selección de guichón con 13 puntos bella unión tiene nueve unidades la selección de liga agraria 7 puntos cerrando todas las posiciones tranqueras sin puntos